Super Geek es un proyecto de investigación de autofabricantes en colaboración con la empresa Nación Pirata y la fundación Rafa Puede. Es un proyecto de prótesis de mano para niños, pero pensado de completamente diferente. Es divertido y dinámico en el cual los niños han podido participar en parte del proceso de diseño. El proyecto consiste en un concepto diferente de prótesis, en el cual no se intenta imitar la forma y funcionalidad de una mano, sino ayudar en algunas actividades diarias. Consta de una pieza principal que va en la extremidad del peque y una serie de gadgets que son los que ellos han podido diseñar y que se insertan y se van intercambiando con esa pieza principal. Lo que fuimos haciendo fue ir probando con un niño en diferentes sesiones los materiales que íbamos eligiendo para ir creando el Super Geek y probando también los diferentes enganches, los diferentes gadgets y luego en las reuniones modificando estos para llegar al final. La parte importante de Super Geek, una vez que ya teníamos los gadgets, era el antebrazo o lo que llamamos nosotros el pulpo por la forma que tiene. Miramos todos los materiales elásticos que había en el mercado y vimos que no eran lo suficientemente rígidos para poder aguantar los accesorios y los gadgets. Hasta que descubrimos un material que fabrican en Alemania, que es elástico pero a veces consistente porque es una especie de goma y vimos que era el material más adecuado para poder utilizarlo como antebrazo. Era complejo de impresión hasta que después de bastante prueba y error, como siempre, dimos con el punto óptimo. Le da una componente distinta a todo lo que habíamos visto antes, ya habíamos estado trabajando con manos bioeléctricas, y esto se acerca realmente a una cosa útil, la capacidad de diversidad de aplicaciones y de utilidades que tiene. Es realmente cuando puedes percibir una mejora inmediata en tu forma de vida y sobre todo en la del chaval. O sea, que las diferentes aplicaciones que se vieron, de la forma que se construyeron incluso, porque el hecho del taller que se hizo aquí con otros niños con situaciones similares a la de él, para él ya fue un impacto. O sea, fue una cosa muy positiva al ver que él no es el distinto siempre, sino que era un montón de niños que estaban en su misma situación. Este proyecto ha sido un reto a nivel de diseño, a nivel de imaginar otras posibilidades en la vida diaria de los peques, y además en la propia implementación de ellos mismos diseñando y prototipando en conjunto con otros diseñadores. En el futuro seguiremos haciendo más gadgets, seguiremos haciendo más talleres en los cuales ellos creen su propia comunidad y sus propios accesorios. ¡Suscríbete al canal!